Posiciones de pivote defensivo Intenta el ataque el Athletic Club Balón al interior del área y llega Duritz Puede rematar, gol Goooooool Goooooool El tercero del Athletic Club Pelota en profundidad para Duritz Que le gana la espalda a su par El remate que se le va Jesús Fernández Llega desde atrás Iker Muriain para empujar La pelotita Marca el Athletic, marca Muriain en Samamés Athletic Club 3 Levante 0 Bueno pues sin necesidad De aplicarse yo creo que Al 100% el Athletic Ha madurado el encuentro Y primero con una acción En un córner, después al saque de una Falta y finalmente Fíjate en este movimiento Buen movimiento de Aritzaduriz El despeje por parte de un Jesús Fernández Al que yo creo que poco se le podía reprochar Pues quizá no ha sido el mejor Y en este caso Iker Muriain Andaba muy atento Muy pillo Agradecimientos a los demás El despeje por parte de un Luis ¡Muchas gracias!